Y me parece que es muy interesante aceptar el desafío de que la gente haya venido en una coyuntura que es de mucha incertidumbre y expectativa, y por un lado esperanza, pero por otro lado los temores propios de una situación de crisis, que estén acá, que estén debatiendo. Veo una generación joven muy potente, estoy conociendo mucha gente joven del empresariado que tiene capacidad de empatizar, de comunicar, y como yo dije al final del panel, me parece que la única manera de superar las tensiones de la grieta es dándole la cara a la comunicación, tratando de bajar los prejuicios, tratando de hacerse conocer, de trasponer los riesgos que supone exponerse. Es difícil, pero creo que es el desafío del momento. Acá hay mucha gente de una generación de 40 y pico, 50, que tiene todo por delante para atravesar los obstáculos y para seguir adelante. ¡Gracias!